La semana se generó una polémica en las redes sociales porque la imagen del Che Guevara en la Universidad Nacional amaneció cubierta con pintura blanca. Algunos estudiantes no están de acuerdo con la permanencia de la imagen porque argumentan que no los representa. ¿Por qué somos tus ojos en Bogotá? Janet Manzano se encuentra en la ciudad blanca. Janet, buenas tardes y ¿qué dicen los estudiantes? Buenas tardes, esta es la antigua Plaza Central, luego pasó a llamarse Plaza Santander y desde los años 70 hacia acá ha sido conocida como la plazoleta del Che, donde se encontraba la imagen emblemática para muchos de los estudiantes de esta universidad, la Nacional de Colombia. Pues precisamente a raíz de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, se encuentran hoy un grupo de estudiantes tratando de restaurar esa imagen del Che Guevara. Quiero darle la bienvenida a una de ellas, Natalie, buenas tardes. Y cuéntenos por qué buscan ustedes volver a dibujar al Che. Buenas tardes, esto se está queriendo hacer también para que la comunidad universitaria pueda abatir sobre el símbolo que significa el Che para la universidad, que no se trata solamente de un tema de representación de los estudiantes, sino que es un tema también de memoria y de vigencia de la lucha estudiantil. Bueno, recordemos que esta imagen está aquí desde hace varias décadas y fueron unos hermanos quienes la pintaron, se llamaban o se apellidaban los hermanos San Juan. ¿Qué pasó con ellos? Pues estos hermanos, efectivamente, ellos fueron los que empezaron a pintar al Che la primera vez. Después de que ellos hicieron esta acción aquí en la Universidad Nacional, fueron desaparecidos y a un día no se sabe qué fue lo que pasó realmente con ellos. Bueno, ¿qué nos dice usted brevemente al respecto del debate que se ha generado durante las últimas semanas a propósito de esta imagen? Y es, ¿el Che los representa o no los representa? ¿Qué es lo que representa finalmente el Che? Pues el Che representa a veces esa memoria que tiene la universidad, de cómo se ha construido la universidad a lo largo de los años que ha vivido. Y en general no tiene por qué representar a todos los estudiantes. Muchas gracias, Nathalie. Y con estas imágenes de esos andamios que están montando allí un grupo de estudiantes de diferentes facultades de la Universidad Nacional para volver a recuperar esa imagen del Che representada en la memoria de lo que ha ocurrido aquí en la Universidad Nacional durante décadas con diferentes tipos de estudiantes. Janet Manzano Ojeda, porque somos tus ojos en Bogotá para el sistema informativo Canal Capital. Janet, muchas gracias.